¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos aquí en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal del Congreso para Radio Congreso. Yo soy Kenvir Puente y como sabe, en este programa lo que tratamos de hacer es llevarle a usted que nos escucha pues una charla más amena sobre lo que sucede en el mundo parlamentario, en la vida parlamentaria de México. Muchas veces nos vamos con el día a día, con el debate del día a día y no ponemos en perspectiva quiénes están detrás de las leyes que estamos aprobando y cuáles son las motivaciones que les hacen promover ciertas iniciativas, ciertas causas. El día de hoy vamos a tener un programa de lujo porque nos acompaña una de las legisladoras más destacadas de los últimos años en este país y es la senadora Analilia Rivera Rivera. No se vaya, vamos a hablar del trabajo en el Senado de la República pero yo diría, además del activismo social y la defensa de las causas de los más desprotegidos. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de Praxis Apuntes Parlamentarios Analilia Rivera es una abogada que podríamos decir una serie de cargos que ha ocupado en la política pero yo empezaría diciendo antes que los cargos ha sido una activista social que la ha llevado a ocupar ciertos cargos. Analilia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias a su auditorio. Creo que es un espacio muy bonito para que la gente conozca a los legisladores más allá de su trabajo que hoy realiza con mucho ahínco. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué estamos aquí? Gracias. Claro, y lo que pasa es que a veces la vorágine de noticias, de asuntos que aprueban, del debate, etcétera, nos distrae tanto que está bien que sepamos porque tenemos que estar informados de lo que está pasando pero muchas veces no nos detenemos a pensar en quiénes están detrás y cuando platicamos con alguien decimos ah mira, es como uno y tiene una historia parecida a la mía tú y yo somos, yo soy veracruzano, tú eres tlaxcalteca y pues decimos ah mira, nuestras historias ahí se parecen no es como decimos ah es que aquellos, los políticos son distintos son de otra especie se parecen a nosotros pero yo quería empezar justamente con esto preguntándote, a ver tú tienes una historia de activismo pero desde, creo que casi desde la infancia, ¿no? es decir, tú desde muy chiquita empezaste con el activismo social ¿cómo das este salto, digamos, de tu preocupación por los problemas de la gente, de tu entorno a la vida política? porque no es fácil entrarle a la vida política, ¿no? No, no, no creo que la misma necesidad de ayudar y de ser útil me fue impulsando a que la política se convirtiera en un noble oficio que he aprendido durante estos últimos 27 años tengo 27 años luchando por la democracia en México tomé esta causa cuando conocí al licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando era dirigente del PRD y yo era una jovencita que recién empezaba a tener conciencia de todo lo electoral y lo político que tenía que afiliarme a un partido yo apenas estaba cumpliendo mi mayoría de edad ¿pero había política en tu casa? antes, antes, antes cuando dices empezaste de niña, sí porque mi padre, mis tíos yo soy originaria de una comunidad rural del estado de Tlaxcala mi pueblo es un pueblito que ahorita debe tener como unos 2000 habitantes pero cuando yo era una niña que ya hace bastantes años éramos menos era un pueblo con muchas deficiencias de infraestructura rural pobre y mi familia una familia como la de mucha gente de comunidades rurales muchos hijos pocos espacios y muchas necesidades y mis padres mi madre, mi padre, mis tíos eran gente que hablaba frecuentemente de los problemas que enfrentaban y yo escuchaba era una niña pero yo escuchaba esa conciencia social yo la adquiría de escuchar a mis mayores preocuparse y comprometerse a cambiar cosas no me di cuenta en ese momento yo lo fui con el tiempo valorando en mi corazón se fue generando un profundo sentimiento de insatisfacción y de rebeldía y de preguntarme ¿por qué siempre las cosas tienen que ser así? ¿quién las va a cambiar? ¿dónde está el superhéroe? ¿dónde está el superpolítico? ¿dónde está el redentor divino? y entonces con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no podía ser una solución que viniera de un personaje o de un ente divino que tenía que venir de abajo y que teníamos que organizarnos apoderarnos de nuestros espacios defenderlos cuidarlos y entonces desde muy niña fui muy inquieta mi padre me enseñó a leer antes de los cinco años yo la primera lectura de mi vida fue el principito me la regaló mi papá y después del principito mi segunda lectura fue el quijote de la mancha entonces yo iba a la biblioteca de mi pueblo y pedía que me lo prestaran un libro grande difícil en su lenguaje pero yo tenía yo tenía un problema compartía la cama con mis hermanas con dos hermanitas y ellas querían apagar la luz y yo quería seguir leyendo entonces juntaba las velas que encontraba en la casa y sobre todo las velas de navidad yo me acuerdo esas velitas de las posadas rositas rojitas como curvitas y juntaba y llegaba con bolsitas de velas y las ponía y prendía mis velas para amanecer leyendo y el quijote de la mancha no solamente me refrendó que había virtudes en los seres humanos más allá de lo material me llenó de un dolor muy grande porque ahora tenía la historia de un utópico que vivía en una realidad de una humanidad muy mala entonces el quijote de la mancha y el principito más lo que escuchaba de mis padres y de mis tíos me generaron una infancia distinta a los seis años yo ya recibía a los políticos que llegaban a mi pueblo a pedir el voto era la niña en la que buscaban para que hablara en los eventos era la que declamaba el 10 de mayo era la que la hacía del papel de la Virgen María en la Semana Santa y eso me llevó a ser una joven ya muy participativa en las actividades de mi comunidad pasé de ser la niña que declamaba a ser la niña que actuaba a ser la niña que organizaba a la gente para defender de que instalaran basureros tóxicos en el pueblo o que instalaran gaseras en el pueblo y entonces el haberme involucrado muy joven en las cosas de mi pueblo hizo que mi pueblo me respetara aunque fuera yo una joven y que me siguieran y que me creyeran así fue como yo fui llegando a la política claro que eras auténtica y que no llegabas ahí de fuera sino que fuiste creciendo y además no solo no solo eras testigo de lo que sucedía sino que vivías en carne propia la problemática local y pues obviamente la misma gente de tu alrededor reconocía en ti a alguien auténtica porque me veían tocando las puertas y decían si vamos yo recuerdo de las cosas que más me he grabado en la mente y nunca la olvido dos una mi familia en la década de los ochentas sale a protestar por los bajos precios de la cebada donde yo vivo la cebada es sobre todo lo que más da de comer a la gente del campo bajan los precios de la cebada subren los costos de semillas cuando ya venía el neoliberalismo con estas políticas de despojo y de desprotección al campo entonces salen de mi pueblo y de los pueblos de alrededor todos los hombres con su maquinaria para protestar en la ciudad de México y me tocó verlos regresar con sus muertos y entonces cuando pasó eso yo pregunté ¿y qué ganamos? ganamos que una comisión de gandallas en representación de los más pobres se sentaran a dialogar y negociar con el gobierno y las empresas y que a partir de ese momento los líderes hoy cebaderos nacionales nacieran de ese movimiento a costa de los pobres que siguen explotados y abandonados y empobrecidos por las grandes empresas cebaderas entonces yo en ese momento cuando los vi llegar con los muertos y después los vi derrotados de no haber ganado en efectivo nada fue cuando entendí que no podíamos nosotros permitir que otros tomaran nuestras causas que teníamos que ser nosotros quienes las encabezáramos porque nos iban a traicionar y nos iban a utilizar esa fue una la segunda en el 88 era yo una niña y mi padre y mi familia salen a protestar por el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas ahora ya protestamos fifís en autobuses en ese tiempo eran camionetas de redilas donde podían y se subían los señores yo era una niña y mi papá y muchos iban ya a la marcha venían al Zócalo y yo le dije papá voy quiero ir quiero ir eres una niña cómo vas a ir son puros señores me empeciné y me fui cuando llegué a la Ciudad de México me decía te tienes que agarrar fuerte porque aquí te van a apachurrar viene mucha gente y entonces yo tenía que ir mirando el suelo para que no me cayera o no me pisaran y viendo el suelo me encontré porque viendo el suelo vi los pies de quienes marchábamos en el Zócalo y yo solamente vi pies descalzos gente con guaraches zapatos desgastados o botas quebradas y entonces me di cuenta que caminaba yo con los indígenas con los campesinos con los albañiles con los obreros por eso nunca dejó de ver al suelo a partir de ese momento yo decidí que ya no bastaba con estar dentro de las causas teníamos que encabezarlas y entonces llegó el 94 y surge el ZL y entonces uno de mis tíos maestro de la UNAM que debió haber sido muy inspirador la rebeldía es decir aquí hay una forma de resistencia ¿no? sí sí llegó uno de mis tíos y dice ha surgido un ejército entre los más pobres de los pobres el ZLN le ha declarado la guerra al ejército al gobierno y entonces yo sentí una llamarada encendida de mí y yo escuchaba y le decía a mis padres me voy a ir voy a irme con un grupo de maestros vamos a ver en qué podemos ayudar y después regresa y dice va a haber una una consulta nacional por los derechos de los pueblos indígenas necesitamos delegados ¿quién de la familia quiere? y dije yo quiero yo quiero y entonces en ese momento me incluyo en un grupo de personas que participó aprendí también que la guerra y la violencia no es el camino por eso hoy disfruto tanto ver los frutos de la revolución pacífica de las conciencias pero mi llegada a la política se dio por las circunstancias de la vida y de mi vida como muchos que viven como yo que nacen donde nacemos la gente humilde y que nos abrimos paso en una vida muy difícil donde también hacer en la política cosas buenas cuesta mucho trabajo y el ingreso a la política se puede dar por muchos motivos hay algunos que lo ven como un medio de subsistencia otros por la fama y la gloria etcétera y hay otros que los mueve el coraje y no está mal es decir es el coraje por cambiar el estado de cosas y una vez que llegas a la vida política ¿qué le dices a esa niña que veía a esos pies descalzos y esos esos guaraches y esos pies sucios maltratados de las caminatas hoy que estás en una posición digamos aparentemente de tanto poder y que pues ahora tus paisanos y no solo tus paisanos sino otras personas de otros lados te ven a ti como esa misma fuente de inspiración que tuviste hace 30 años con Cuauhtémoc Cárdenas o hace 20 con Andrés Manuel ¿qué les dices al ver esa mirada con la que tú veías a estos líderes políticos? Pues tuve que aprender mucho y trabajar para llegar a la política y ser considerada como un personaje que pueda representar otros otros sueños otros intereses porque cuando ya una vez que decidí afiliarme al partido que por Andrés Manuel me afilió al PRD ingreso a estos cuadros políticos que controlan al partido encuentro que no son democráticos que los grupos tienen tribus y que se reparten el poder como vulgarmente lo hizo en el neoliberalismo el poder era un pastel y cada quien agarraba sus trocitos habían quien le llamaba el gran acuerdo lo que tú quieras pero era nos repartimos entre grupos el poder y las cualidades y los sueños y los programas de ayuda no importaban importaba de qué grupo venías la trayectoria no era lo más no importa ni la inteligencia entonces llego y empiezo a darme cuenta que el sistema de partidos en México no importa cuál son sistemas de control de grupos antidemocráticos deshonestos después el pacto por México prueba que efectivamente todo lo que pensaba era cierto y entonces decido que debo de empezar a trabajar por abrir espacios donde no hay para la gente de abajo porque a mí me veían los líderes políticos como la muchacha que jala a la gente que llena camiones que junta representantes de casilla que hace las tortas pero no como la diputada la senadora la presidenta municipal el gobernador no 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 entonces cuando llega el momento después de 10 años de andar haciendo mucho trabajo político de organización y de difusión me acerco con los líderes del partido y yo les digo en el 2000 yo yo acordino la campaña de licenciado Andrés Manuel en el 2006 en parte mixta era la coordinadora más joven y la que mejor resultados daba y la que entraba con pasión porque creo en las causas en el 2007 íbamos a tener elección para diputados locales llevaba 10 años ya luchando y me acerco y le digo a los líderes del grupo quiero ser candidata y tres objeciones me pusieron y es que en tu distrito nunca ha perdido el PRI y eres de una comunidad rural la gente también pues ve con con cierta desconfianza la gente de los pueblos y luego eres mujer y luego la política es dinero tienes dinero entonces tenía yo tres defectos ser de una comunidad ser mujer y ser pobre tenías todas las condiciones para no ser candidata entonces fui ganando espacios y fui abriendo espacios que antes no había todavía hoy los partidos políticos tienen que democratizarse y a pesar de que no tenías esos tres ¿cómo le hiciste para ser candidata? es decir si no tenías esos prerequisitos llamémosle así informales pues como se repartían en el PRD las candidaturas por grupos me informan que hay una reunión de estos grupos y en esta mesa el líder de mí del grupo al que yo pertenecía al que te adscribían digamos así es es que si no tenías grupo no existías entonces había negociado en la mesa las tribus se les llamaba despectivamente en aquellos años pues esa tribu había negociado mi distrito con otro grupo y entonces me dicen oye ya no vas a ir no se pudo no ya tené y yo dije ¿qué? ¿dónde están? que me dicen dónde estaban y yo me fui corre y corre y corre y corre y llegué al restaurante donde estaba la reunión del gran acuerdo político y entró corriendo y ahí estaba el líder del equipo con el que yo colaboraba que en ese tiempo era gobernador de mi estado y entonces entro corriendo y le digo me dice ¿qué hubo le? pásale no estás invitada no yo en ese momento me temblaban las piernas el corazón se me salía primero por la carrera y luego porque lo iba a enfrentar y entré y le dije frente a todos ni lo saludé ni recuerdo quiénes estaban lo vi directamente y le dije sé que no estoy invitada a su reunión solamente le vine a decir que con su apoyo y sin su apoyo yo voy a participar en el proceso interno y no me voy a bajar me voy a mantener y me fui y así lo hice qué valiente ese día perdí el equipo me quedé sin grupo porque además en la práctica y en los rituales de la vida política mexicana al gobernador no se le dice que no y mucho menos se le confronta porque te quedas ya sin nada quién te va a apoyar quién te va a dar y después no te van a querer por revoltosa así es quedas estigmatizada y aislada porque tú no tienes nada que darle a los demás y él sí entonces me regreso a mi equipo con el que había trabajado muchos años en mi distrito y les digo vamos a caminar estamos de acuerdo sí y caminamos ganamos el proceso interno y gané las elecciones por primera vez una mujer de la oposición y he sido la única que ganó una candidatura de mayoría por el PRD en mi estado nunca lo ganará porque ya va a perder el registro tiene registro local el nacional ya lo perdió pero fue también gracias al licenciado Andrés Manuel él en el 2007 acompañó a los que eran candidatos y la congruencia mi historia en ese tiempo mi juventud y mi cercanía con el proyecto del presidente hizo que la gente votara por su servidora a pesar de que no tenía yo más que 20 bardas pintadas con letras chuequitas porque los jóvenes que me ayudaron y la pintura que me regalaban daba para unas cuantas palabras no tuve más propaganda no tenía yo nada que regalar y la gente me apoyó y con creces representé con dignidad a mi distrito así gané esas elecciones y después de eso bueno lo que sucede muchas veces desafortunadamente es que pues cuando llegan pues luego ya no los vuelves a ver es decir se van los que fueron electos ya no quieren ver a los ojos a sus paisanos porque dicen no me van a pedir cosas que no están en mis manos resolver etcétera y sin embargo tú nunca te fuiste es decir fuiste diputada local y después fuiste fundadora de Morena pero pues nunca te fuiste es más yo diría nunca te has ido es decir estás acá en el Senado pero terminan las sesiones y te vas al pueblo y vas a ensuciarte los zapatos y a este a quitarte las zapatillas del del Senado y a ponerse los zapatos más cómodos para recorrer vamos a a regresar a eso porque quiero preguntarte sobre tu vida en el Senado y y sobre todo esta experiencia que pues muy pocas personas en la vida han tenido pero particularmente una joven mujer como de tus orígenes de Tlaxcala que es ser presidenta del Senado de la República vamos a una pausa estamos aquí en Apuntes Parlamentarios estamos platicando con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera no se vaya estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso estamos platicando con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera quien seguramente usted ha visto en la televisión ha escuchado en algún debate parlamentario y quien hace muy poco tiempo fue presidenta del Senado de la República ya platicábamos sobre sus orígenes en Tlaxcala sobre la lucha social que la llevó a la actividad política y que se dio cuenta de que pues la política no era solo de estas élites políticas que que suelen perpetuarse en el poder sino que la política es de todos y la política si no si no nos hacemos cargo nosotros y nosotras de la política pues entonces iba a ser perpetuamente de otras personas que decidan por nosotros y así ella tomó por sus manos la lucha y llegó a la escena política yo sé que pasaron muchas cosas entre la fundación de Morena el movimiento de Andrés Manuel pero al final fuiste candidata diputada federal y después candidata senadora de mayoría relativa no debió haber sido fácil llegar al senado pero no por ganar porque pues ganaste la elección sino porque es difícil enfrentarse a este monstruo de institución en donde convives pues con gente de todos los perfiles con exgobernadores gente de muy alto perfil político con una gran experiencia y luego llegas a ser primero presidenta de la comisión de estudios legislativos por la que pasa todo no hay cosa que pase por el senado si no pasa por la comisión de estudios legislativos y luego presidenta del senado a ver platícanos eso es decir que en qué momento se convirtió en este monstruo político Ana Lilia Rivera bueno yo siempre creo que lo que he hecho es poco siempre digo no tengo todavía más que dar creo escúchenos bien porque no sé si es premonitorio lo que está diciendo la senadora pero a ver pero creo que mi objetivo principal ha sido ser útil ayudar cambiar las cosas y entonces eso es mi motor que me ha impulsado no solamente haber sido diputada después como diputada enfrenté a la corrupción de los municipios hice lo que me tocaba que pocos hacían y eso tiene un alto costo siempre enfrentar la corrupción sí enfrenté fui candidata a la presidencia municipal en mi municipio llevábamos 13 años de cuentas reprobadas consecutivas hoy han de tener más de 25 años de cuentas reprobadas enfrenté a esa corrupción después fui fundadora de este gran movimiento cuando el pacto por México en el 2012 desvirtúa completamente la izquierda de la derecha todo es un negocio nos vamos a fundar Morena soy dirigente nacional de esta dirigencia nacional viene la formación del movimiento en todo el país pero al mismo tiempo ya en ese momento soy dirigente una de las principales dirigentes de la campaña nacional sin maíz no hay país ya soy luchadora de las que enfrenta y empieza por proteger los maíces nativos iniciamos la demanda colectiva contra los transgénicos y me convierto también en una activista en favor de la sana alimentación de recuperar nuestra salud a través de la comida y eso me lleva a tener mucho contacto con la gente del campo entonces mis causas me llevan a seguir luchando para ayudar eso es lo que me trae aquí y me lleva hasta este lugar donde estoy cuando llego al Senado después de muchos años de lucha y de muchas batallas perdidas porque perdí la presidencia municipal porque perdí la candidatura a la diputación federal llego a la senaduría hay otras condiciones y llego al Senado mi primer momento en el Senado cuando llego y veo tantas cámaras de televisión y personajes que caminan en los pasillos que antes solamente veía en la televisión y que se mueven con toda seguridad porque es el espacio donde siempre han estado debió haber sido abrumador si yo recuerdo cuando veía en el elevador me encontraba a Josefina Vázquez Mota veía yo a Osorio Chong a Beatriz Paredes de mi estado pero también veía a Ifigenia Martínez al maestro Álvarez Lima entonces yo los veía y me sentía tan pequeña y decía yo aquí quien soy aquí no soy nadie y entonces esa inseguridad y ese ese sentirme incómoda todos los días cambió un día cuando llegué a ver a mi abuela una mujer que ahorita tiene más de 100 años y me dijo ¿cómo te sientes hija? ¿cómo te va en el Senado? y le dije pues hay mucha gente abuelita y a veces siento que yo allá no soy nadie y volteó y se enojó y me dijo nunca digas eso porque tú eres la primera vez que representas a la gente del pueblo y si tú te sientes menos que ellos haces que todos seamos menos que todos así es de que cuando vayas y ves a toda esa gente solo recuerda que tú representas a la gente más buena de Tlaxcala y que por ellos tendrás que llegar muy lejos para demostrar que la gente del pueblo también puede eso me hizo llegar y decir sí hoy me lo prometo voy a ser la mejor senadora de la historia de Tlaxcala y empiezo a buscar presidir una comisión porque una vez que llegas aquí tú es competencia y entonces yo quería presidir la comisión de agricultura claro tú tenías una agenda muy clara de defensa de las causas de los campesinos y me dicen no porque esa es para un líder de una organización de una organización campesina y yo pero quiero esa y me dicen por tu perfil fuiste diputada eres abogada vete a estudios legislativos y yo lo vi como ay no esa no sé la talacha no no yo ni sabía no me suena nada atractivo estudios legislativos no cuando ya la presidí dije madre mía en qué me metías de haber dicho la quiero mucho esa comisión gracias a ella llegué a ser presidenta porque aprendes todo lo de proceso legislativo pasa todo por ahí todos los temas pero sobre todo estudios legislativos me enseñó a hacer política porque cuando llego me doy cuenta que es como una junta de coordinación reducida todos los coordinadores de los grupos parlamentarios están ahí porque ahí están los temas importantes de la agenda política que va a pasar tiene que pasar por ahí la agenda política nacional ahí está y entonces qué fue lo que aprendí ahí en esa comisión a ser tolerante a ser respetuosa a ser incluyente y a entender que todos tienen razones y que siempre hay que escuchar y que siempre hay que entender que la oposición en su espacio también hay cosas en las que tiene que aportar la mejora y en su forma de comprender las cosas qué importante lo que dices porque también a veces vemos los vemos en la tele y pues siempre los vemos debatiendo y dicen no, estos siempre están peleando pero sí se ponen de acuerdo de hecho pues la mayoría de las cosas salen por consenso son pocas las que salen divididas lo que pasa es que los medios exageran digamos y le dan más tiempo a los asuntos donde hay más polarización porque pues eso da más da más rating pero muchísimas cosas salen por consenso ¿cómo era entonces sentarse con estos que antes eran adversarios o que a veces públicamente es enemigo y que pues te tienes que sentar a acordar cosas con ellos y luego ¿cómo le explicas eso a la de gente que te ve no lo siente como una traición que estés debe ser difícil explicar esto bueno es que en esta comisión yo aprendí que sin perder mi visión de país podía ser una persona que contribuyera a lograr acuerdos en un congreso distinto al que hoy tenemos hace seis años no había mayoría calificada en el senado la polarización y la radicalización no era propia políticamente hoy hay otra condición hoy nuestro presidente se puede dar el lujo de faltar a esa diplomacia política porque tiene una mayoría que lo arropa no necesita la oposición nosotros sí necesitábamos a la oposición y si yo quería ser útil al movimiento que me debo no tenía que ser un agente de polarización sino un agente de confianza que la oposición supiera este no escucha este no escucha pero ella sí escucha y entonces cuando se acercaban yo les decía esto sí lo podemos transitar esto no pero sabían que iban a encontrar conmigo un sí a lo posible y cumplía siempre mi palabra eso a mí me enseñó que la oposición es necesaria para que la democracia en este país siga fortaleciéndose yo espero ver pronto una oposición con causas una oposición generando equilibrios y debatiendo con razones y con calidad moral construyendo porque si no tenemos una oposición con esas características este proyecto de la transformación que tenemos en nuestras manos se nos puede ir porque al no tener oposición y equilibrios podemos cometer todos los excesos que antes juzgamos entonces el riesgo es muy alto porque el ejercicio del poder no te detiene a pensar las consecuencias de este tipo de acciones así es claro entonces en la comisión tuve muchas cosas que aprendí fue mi gran escuela esa me llevó a ser vicepresidenta claro te pavimentó el camino hacia la mesa directiva porque es el espacio natural de alguien que tiende la mano escucha y representa a todos claro y que escucha y que puede armonizar en un espacio tan complicado como debe ser el pleno del senado es decir como le haces porque después a ver tú te propones quién te propone tus compañeras compañeros cómo surge la idea de yo es bueno que pues ya estando en la vicepresidencia ya era la antesala de la presidencia pero además internamente si hubo competencia es decir había que ganárselo ¿no? ¿cómo le haces internamente para lograr la postulación digamos de tu propio grupo parlamentario y después los consensos con los demás? pues cuando llego y en estudios legislativos tengo la oportunidad de dejar de ser una más ahora soy una presidenta de una comisión estratégica pero luego se dan cuenta que puedo hacer cosas más allá de solamente estar dirigiendo como un discurso de un guión y que abajo y afuera hago cosas importantes empiezo a ganarme el respeto de mis compañeros primero y ya cuando peleo por la vicepresidencia porque además igual en el grupo parlamentario antes como ahora hay grupos claro y hay líderes y hay quienes quieren controlar todo y yo siempre he sido rebelde y nunca estoy con los que tienen el poder esa muchachita de 14 años y de 18 no se ha ido del todo y entonces llego al senado y dentro de mi grupo soy oposición a quien controlaba todo en el senado y por lo tanto entonces ya por error te pusimos en estudios legislativos pero ahora no lo demás entonces me lo empiezo ya nos equivocamos una vez y entonces si tienes tus castigos ahí dentro y entonces son castigos informales digamos de no darte cierta apoyo si tú dices oye miren no oigan pero necesito un asesor no entonces así fue como porque es muy larga la historia pero logro ganarme el respeto de mis compañeros el día que yo me presento para la vicepresidencia gano no era yo la elegida y gano para la siguiente busco la mesa directiva ya con el trabajo que había hecho en la vicepresidencia y entonces también hay una competencia no era yo la elegida de quien coordinaba el grupo y sin embargo gano la elección interna pero también ya te habías legitimado siendo vicepresidenta digamos ya mi trabajo lo habían visto ya valaba digamos tu trabajo un estilo de dirigir asamblea pero además ahí si necesitábamos a la oposición entonces que es lo que podía pasar que si alguien me quería hacer una travesura dentro de mi propio grupo bastara con que hablara con la oposición y no pasas es que aquí hay juegos internos que no puedo no puedo explicar es muy breve el tiempo y pero entonces yo lo que hice fue primero antes después estamos invitados para una segunda parte de los secretos inconfesables de los procesos legislativos hablé con la oposición y hablé con todos y les ofrecí ser una persona institucional y respetuosa que iba a mantener la firmeza en mis convicciones pero que iba a tratarlos con el respeto con el que a mí me hubiera gustado que me trataran cuando fui oposición y entonces claro que hubo intentos de decir ella no pero hubo quien me defendió desde su oposición política y aquí si le voy a hacer un reconocimiento que nunca le he hecho a la senadora a una senadora del PAN que me ayudó porque a ella a ellos los llamaron y les dijeron ella no ella dijo no ella sí y bueno no voy a decir los nombres pues pero ¿por qué? porque habían visto lo que yo significaba gracias a ese trabajo conjunto de trabajar con mi grupo pero también trabajar con los de afuera logré que pudiera yo ser la presidenta en la mesa directiva una vez que llegué a la mesa directiva viene una segunda etapa de aprendizaje muy grande para mí no es lo mismo ver los toros desde la barrera que así es porque en la mesa directiva es muy fácil ser la quien golpea la oposición pero también los tuyos cuando tú le das más minutos a uno que al otro traidora ya nos está dando la espalda o te la pasas mirando para allá nunca miras de este lado hasta de qué lado miras se molesta hasta eso puede generar tensión entonces entonces era y luego fue un año electoral era un año en el que era un rin de pelea ideológica cualquier cosa olía a sospecha así es no y cualquier cosa era motivo para que viniera la confrontación política que traía al senado los pleitos ya de posicionamiento político por todos los temas porque ya estaban defendiendo a su candidata a la candidata presidenta de un lado y de otro lado y entonces teníamos de los dos grupos siempre en los grupos parlamentarios hay senadores mediáticos histriónicos histéricos históricos y también hay senadores prudentes callados inteligentes la verdad lo digo con mucho respeto los menos la mayoría grita porque a lo mejor es lo que le gusta a la gente es que los medios premiamos el escándalo la confrontación exacto porque es más visible te da más vistas te da más clics y eso pues sí y entonces la mesa es como un juego de ajedrez que lo ves desde arriba yo veía la mesa y yo ya sabía qué era lo que iba a reventarme de este lado y entonces para eso son hoy los celulares y también el teléfono que ahí tenemos pero es mejor el celular ahora y entonces yo empezaba a decir va a venir esto que se prepare alguien de este lado entonces si de aquí me aparecía un histriónico yo le ponía otro de este lado si de aquí aparecía un moderado ponía otro moderado si por aquí ya venía a apagar uno el fuego le daba el gusto a mi grupo de que fuera el último que hablara y con eso se cerrara entonces era siempre un juego como una directora de orquesta porque tienes que estar y no se te puede ir ningún detalle porque se te sale de control la asamblea te empiezan a gritar y eso y lo que sí nunca hice fue mi criterio mis opiniones partidistas e ideológicas asumirlas desde la presidencia nunca en el tiempo que yo fui presidenta decidí que desde que decidí ser presidenta era no entrar a un debate de confrontación nunca porque representaba a todos y creo que así lo termine Ay Ana Lilia estamos por irnos pero se nos ha pasado rapidísimo el tiempo contigo pero a ver yo creo que vamos a tener que invitarte otra vez para que nos platiques sobre las muchas cosas que hiciste en la presidencia del senado solo quisiera preguntarte a ver las tres cosas de las que estés más orgullosa de tu presidencia en el senado y una cosa que hubieras hecho distinta lo más importante fue que tuve un año de armonía a pesar de que fue un año electoral logré tener armonía lo lo que me gustó mucho fue la política internacional que casi nunca hablamos de lo que hacemos me tocó ir a algunos eventos internacionales y logré todos los viajes que hice tres tuvieron un efecto positivo para mi país uno fue en la India otro fue en Europa en el Parlamento Europeo y el último fue en la ONU ya de eso les platicaré por supuesto el que dentro de estas cosas me hayan invitado a ir a la NASA no sé cuántos senadores presidentes han ido a ver el despegue de una nave espacial invitados por Estados Unidos y todo esto fue gracias al trabajo internacional que hemos hecho eso es algo lo que me siento muy orgullosa el haberle dado al senado de la república después de muchos años que no se hacía la relevancia en una de las actividades que tiene como exclusivas la política internacional que es lo que no hice y que creo que tuve que haber hecho defender más los derechos de los trabajadores más vulnerables del senado lo intenté pero no fue posible yo espero en esta desde el espacio donde estoy lograrlo que se le reconozca plenos derechos laborales a la gente que tiene trabajo de intendencia y de mantenimiento que siguen bajo la subcontratación eso no lo pude hacer y es algo que me duele todos los días claro que sí por supuesto que hay que que hay que modificar que hay que arreglar pero yo no recuerdo alguna vez a una presidencia del senado tan cercana a los trabajadores de base yo recuerdo los festejos que hiciste con el personal de base fue algo que me parece que yo creo que es algo que llegó para quedarse de decir que el senado no son 128 personas en el pleno el senado es muchísima más gente que contribuye a que se den estos resultados y que están en todos lados que nos apoyan aquí en la cabina nuestros técnicos nuestros operadores este el personal de limpieza los técnicos todos todos contribuyen o contribuimos de alguna forma a que esta institución de resultados Ana Lilia ya te comprometí al aire a venir otra vez porque se puso muy buena la plática pero tenemos que irnos prométenos que vas a estar con nosotros nuevamente pues prométeme que me vas a invitar yo aquí estoy muchísimas gracias Ana Lilia Rivera pueden seguirla en sus redes sociales es muy activa en redes sociales siempre está en Instagram en X en 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 TikTok también entonces hay que tenerla y quiero regresar para platicarles el día que Narendra Modi me declaró su hermana espiritual la primera extranjera mujer a la que un líder político y espiritual de la democracia más grande del mundo la declara su hermana yo me convertí en la India en una celebridad ahí luego se los vengo ah pues ya nos dejó picados ya nos dejó picados para esta próxima visita muchísimas gracias querida senadora ya nos vamos le agradecemos al equipo que nos apoya también en el en esta transmisión en la producción a Lulú Ruiz en la operación a Casandra Guzmán yo soy Kenvir Puente nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios ی